... ...el sexto no es un labiolo, pero no es un merezperdón... ...Los Hidros y Comedias de Valdesoto y una manifestación muy antigüísima... ...que se pierde en la noche los tiempos y en la cual se junten dos partes... ...por un yao tan lo que son los hidros y por otro tan les comedies... ...los hidros son personajes que van vestidos con pelle yudo bella... ...un cono fecho con pelle yudo bella, va rematado arriba con un rao de raposo... ...y vestidos de blanco, apóyense en una vara de avellano... ...y van dando saltos anunciando que detrás va a llegar la comedia. ...la comedia, que está formada por una serie de personajes fijos... ...y es la que cuenta todo lo que aconteció durante el año anterior... ...tanto aquí en la parroquia de Valdesoto como en el resto del mundo... ...y fáis la representación aquí en este sitio donde estamos... ...y el campo y la iglesia de Valdesoto, el domingo después de Reyes. ...y el campo y la iglesia de Valdesoto, el domingo después de Reyes. ...que mandes en este cotarro, terminóse ya de arreo... ...porque abres tú siempre el acto, y quien te dio ese galardón... ...pos en este y mesmo momento rompo con la tradición... ...ya está bien de tal tu cuento y de que mande el varón. ...atención espectadores, que esto güey va a camudar. ...silencio pido señores... ...aunque te cueste el honor, non vas poder con la viella... ...a Sina, que fai el favor, pese a que en principio ella... ...el alcalde... ...yeren cinco la manada.